Ok, ahora en esta parte de mi video les voy a enseñar con lo que yo utilicé para hacer mi set, donde yo les dejé una fotito en el principio, también les voy a dejar una foto en el final. Bueno, utilicé estos esmaltes, son de LA Color, son los nuevos que han salido, que no necesitan lámparas, pero son en gel. Han sido varios videos que he visto que dicen que necesitan gel, no necesitan gel, yo no sé por qué dicen que necesitan gel, o que tuvieron que meterlo en la lámpara y demás. No me acuerdo que video fue que vi eso, pero ya son dos videos que he visto de esto. Yo los utilicé, como pueden ver en mis manos, yo los utilicé en mis uñas, yo no utilicé lámpara de gel, ni lámpara UV, ni LED, nada de eso, yo no usé nada. Los puse en mis uñas, y dejé que se quedaran en el tiempo, como uno dice, normal, de un esmarte regular. Cubren mucho, que es lo que me gustó de ellos, cubren muchísimo, son bien cubridores. Y pues la verdad, estoy encantada con ellos, incluso con el de gel, clear, que es el que tengo también en mis uñas. Utilicé todos estos y el gel, clear, ok, y no utilicé ninguna lámpara. Ahora les voy a mostrar como hice esto en una uñita de práctica, ok. Ahora regreso. Es así que yo lo hice. Y para hacer esta área aquí de la sonrisa, lo que hice fue que cogí el pincel con monómero, y le hice la curvita, hasta la curva deseada, o la sonrisa deseada. Ok. Ya estaba a mitad de camino del diseño cuando me di cuenta que no había grabado. Ven. Pueden coger de eso del mismo esmarte, para llevar en las esquinas de la sonrisa. Ok. Para que quede parejito. En ambos lados. Ok. Y esto se trata del diseño. Así hice yo, donde están las partes del diseño. Ajá. Ok. Y así fue que lo hice. Curví bien la sonrisita. Y ya quedó. ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. Gracias.